sean bienvenidos esto es kernel tecnologiadinamica.com visiten nuestro sitio el pasado 26 de diciembre de 2023 se lanzó oficialmente la serie nova 12 de huawei integra inteligentemente capacidades de retrato integral en una estética tecnológica pionera interpreta un lenguaje de diseño moderno lidera la moda joven y brinda una evolución integral de los sentidos y la experiencia mismo tiempo huawei lanzó oficialmente la temporada de comentarios de acción de gracia el 26 de diciembre en chunk king el evento se llevará a cabo durante todo el festival de primavera del año del dragón hasta el 25 de febrero 2024 brindando múltiples beneficios a los consumidores la serie nova 12 integra un relieve de lujo con el diseño de la carcasa con un nuevo color número 12 equipado con un sistema de imagen de visión estéreo binocular frontal recientemente mejorado con apertura física variable de segunda generación en la parte posterior y capacidad de algoritmos recientemente mejorado logrando tomas claras desde el hardware y hermosas tomas desde el software en términos de comunicación la serie nova 12 tiene una arquitectura de antena con cobertura ultra amplia podrás disfrutar de señales de alta calidad en áreas suburbanas centros comerciales urbanos o metro o trenes de alta velocidad la función de doble paso de sim dual permite a la serie nova 12 lograr un paralelismo de datos dual lo que permite un acceso rápido a internet sin esperas cuando no hay señal de red terrestre la mensajería satelital beidu admite comunicación de información bidireccional protegiendo cada exploración con tranquilidad de no quedar incomunicado además la serie nova 12 también es innovadora en términos de pantalla rendimiento y experiencia del sistema harmony o west la serie nova 12 estará a la venta a partir del 5 de enero de 2024 los usuarios pueden iniciar sesión en huawei mall y en las principales plataformas de comercio electrónico autorizado o ir a las tiendas de experiencia de huawei y a las tiendas minoristas autorizadas de huawei para comprar este nuevo dispositivo antes del fin de la conferencia shu cheng dong director general de huawei y director ejecutivo de terminal bg y presidente de smart card solution dijo en el proceso de rápido desarrollo y ascenso de la empresa se ha enfrentado a cuatro rondas de sanciones en los últimos cuatro años especialmente en el segundo durante la ronda de sanción el negocio cayó al fondo y fue extremadamente difícil pero sobrevivimos no morimos y sobrevivimos al invierno más difícil trabajamos juntos para progresar cada año para agradecer a los consumidores por su apoyo a largo plazo del 12 al 26 de febrero huawei lanzó oficialmente el evento de la temporada de comentarios de acción de gracia que se desarrolla durante todo el festival de primavera del año del dragón hasta el 25 de febrero de 2024 brindando múltiples beneficios a los consumidores al mismo tiempo también se llevará a cabo en john down una serie de eventos temáticos de noche vieja para dar la bienvenida a la llegada del año nuevo con los consumidores se entiende que los productos huawei que participan en el descuento cubren una variedad de categorías como computadoras tabletas audio wearables y hogares inteligentes y se puede decir que todos están disponibles además varios productos huawei disfrutan de descuentos instantáneos en pedidos realizados durante el evento y pueden disfrutar de descuentos fuera de línea de hasta 1100 yuanes al realizar la compra además el reciente popular teléfono móvil huawei con pantalla plegable mate x5 sigue siendo un gran número uno de ventas puedes acudir a tiendas cercanas para elegir también pueden hacer una reserva de 60 días a través de huawei mall huawei siempre ha esperado reducir efectivamente el costo de mantenimiento y reparación de equipos para los usuarios y brindar beneficios visibles a los usuarios los usuarios leales de los equipos huawei podrán disfrutar de muchos servicios reconfortantes durante el evento para disfrutar de servicios gratuitos de limpieza y mantenimiento visitando una tienda de servicios de huawei algunos productos también pueden disfrutar de un 12% de descuento en repuestos de reparación haciendo que las reparaciones sean más económicas y más seguras además durante el evento podrán disfrutar de un 12.2 de descuento en servicios de actualización de memoria de las tiendas de servicios de huawei lo que soluciona perfectamente el problema de la falta de espacio de almacenamiento en el teléfono móvil también el día 23 en esta conferencia huawei lanzó el huawei nova 12 y la versión normal del huawei nova 12 la versión activa del nova 12 fin al 60 en la conferencia de prensa de teléfono se encuentra actualmente en el sitio web oficial juntos con los otros modelos la versión de 256 gb cuesta 2.499 yuanes y la versión de 512 gb cuesta 2.799 yuanes disponible en tres colores número 12 negro dorado obsidiana y blanco hoy no mencionó ningún parámetro sobre el chip actualmente sólo sabemos que este nuevo dispositivo utiliza una pantalla directa oled de 6.7 pulgadas con resolución de 2412 x 1084 y frecuencia actualización de 120 hertz y admite atonación pwm de alta frecuencia de 1140 hertz en términos de imagen este dispositivo tiene una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal f 1.9 más cámaras posterior dual con lente macro ultra grande f.2 de 8 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 60 megapíxeles con un focal f 2.4 en el frente en otros aspectos este dispositivo tiene una batería incorporada de 4.500 miliamperios admite carga rápida de 66 watts y tiene un grosor de 6.88 milímetros y pesa alrededor de 168 gramos está equipado con una interfaz usb tipo c y velocidad usb 2.0 y también viene preinstalado con el sistema harmony always 4.0 esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo pronto